¡Suscríbete! Estamos aquí en la Colonia Florida y aquí la señora acabo de quitar este obstáculo para poderme estacionar y aquí la señora me dice que... ¿Es de usted? ¿Es de usted? ¿Tiene usted su casa en el 383? ¿Es de usted esto? Esto es de las personas que nos pusimos de acuerdo todos los vecinos ¿Es de usted? Por eso... No, dígame, ¿es de usted? Señor, no es de nosotros, señor ¿Usted lo puso? Nosotros pagamos por esto ¿Usted lo puso? El oficial de tránsito ya se llevó a varios ¿Usted lo puso, señora? El señor le está tomando un video que tiene mi permiso y no tiene porqué tomarlo Si yo vengo a decirle al señor de manera decentemente El señor no tiene educación ¿Cómo lo puedes ver? Permítelo No, no la tiene Señor ¿Eres de la edad o es mayor de edad? Mayor de edad Mayor de edad Lo único que quiero decirle es... ¿Es tuyo? No, sin problema... ¿Es tuyo? ¿Es usted? ¿Usted lo puso? Todos los vecinos lo pusimos ¿Usted lo puso o no? Lo único que se le viene a decir de manera decente es que tenga usted la amabilidad de dejarlo en su lugar Ajá, lo único... Lo único que queremos es que lo vuelva a dejar O sea, no hay... ¿Ese ejemplo? ¿Es tu mamá? No, no es mi mamá Pero no importa eso, mire... Lo único que queremos... ¿Cómo ves? ¿Cómo ves, hija? ¿Tú crees que la señora merezca, eh... Merezca apropiarse de la calle? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Tú tranquila, mi amor Ah, mira, aquí está la oficial Vamos a ver Hola, oficial, buenas tardes Estoy hablando con el oficial ¿Cómo está la oficial? ¿Me filma? ¿Sí? Aquí está la oficial Sánchez ¿Qué placa tiene oficial? La placa... ¿Qué placa tiene oficial? 59376 Muy bien, gracias, es M. Sánchez Mire, yo vengo, me estaciono y quito ese obstáculo ¿Sí? La señora viene y dice que... Que es suyo, que lo deje como está Usted... Mire... Sabe que la ley de cultura cívica Está prohibido... Poner ese tipo de cosas Está prohibido poner su cara... Sí, señora Sí, oficial 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 Le estoy preguntando Le estoy preguntando Ajá Mire, oficial, me acerco yo Porque el novio de mi hija Le va a decir Oigan, nomás le pido un favor Cuando se retire, entonces el favor de poner para acá La llanta Me acerco y el señor me empieza a filmar Me dice, lo que usted está haciendo Si Es un delito Usted no me puede tomar video sin mi autorización Si usted no sabe Ni a usted Ni a usted No tiene por qué amagarla ni intimidarla El señor no me deja hablar Sí Aceptar Si usted le dice A ver, a ver, a ver, tranquílice, tranquílice Tranílice, se le vengo a decir Simplemente que se ponga la llanta Es... Todo lo que se le dijo Porque el señor se va a dar en su coche Y le vale, le vale, lo dice, como si se sabe, y esto es lo que nos organizamos, fuimos a la delegación, y nos permitieron, en frente de determinados predios, por lo que mide nuestra casa, poner en frente. ¿Se ha permitido eso oficial? Sí, yo tengo un edificio oficial. Oficial, oficial, no, yo no soy oficial, ¿está permitido oficial? A ver, permítame. A ver, oficial, oficial, le pregunto, no me des oficial, no. Ah, ¿nos vamos a ir al juez cívico? Nos vamos al juez cívico, ya no tenemos ningún problema. Oficial, usted sabe, a ver, déjame, déjame preguntarle algo. Usted sabe la ley de cultura cívica, ok, que dice el artículo 25, no, usted, usted está como, como oficial de policía, usted tiene que prevenir este tipo de cosas. No, 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 usted está muy equivocado, ¿eh? Oficial, estoy hablando con la oficial, yo le permití hablar con la oficial. Usted no permite hablar a nadie, señor, es arbitraria y ordinaria. Oficial, usted sabe que está prohibido poner ese tipo de cosas, ¿sí o no? Eh, debe de haber un permiso. ¿Permiso? No hay permisos para eso, oficial. No hay permisos para eso. No hay permisos para eso. Ah, bueno, que traiga su permiso la señora, entonces, que traiga su permiso y vamos a, vamos a la juez cívico. Vamos, vamos, pues traiga su permiso, pues traiga su permiso. Vamos a llamar al jefe de Manzana, es decir, a todos los vecinos eso. No hay, usted sabe que no hay permisos para eso, oficial. No sabe, usted sabe que la ley de cultura cívica está, eh, no prohíbe poner cualquier tipo de obstáculo en la vía pública, ¿sí o no? Artículo 25, fracción 2. ¿Cómo ven aquí a la señora? ¿Cómo ven aquí a la señora? ¿Cómo se llama? ¿De qué hay un permiso de...? No hay permisos, oficial. No existen permisos. No, sí, es un ordinario, señor. Y viene y se... Y viene y se... Tecoyotitla. 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 3.83. 3.83. Cuando lo único que se le decía es que pusiera en su lugar. Sí, lo único... Sí, porque eso era todo. Pero sí con su ordinaria. Bueno. Ahorita te marco... Bueno, pues entonces nos llevamos la llanta esa. Nos tenemos que llevar el objeto con el que hasta con listo la señora. Me voy a descansar su video. Así de acuerdo. Ah, ok. Ok, con el video, con ella, con el obstáculo perfecto. Así de sencillo. Yo voy a levantar ahorita una denuncia de hechos. Usted sabe. Ajá. Yo no voy a escondiente. Vale, pues. Ok. Porque el señor no tiene por qué grabarme. Así de sencillo. Usted sabe que no está prohibido grabar oficial. Está prohibido y es un delito, señorita. No está prohibido, señorita. No está prohibido. Y ahorita lo vamos a ver porque yo voy a levantar una denuncia de hechos porque aquí han estado robando en las cajas precisamente grabando con usted. Oficial, usted tiene que evitar que se pongan este tipo de cosas. Sabe que no existen permisos. No existen permisos, oficial. Así de sencillo. No existen permisos para poner ese tipo de cosas. Y le voy a decir a los vecinos que lo tienen. ¿Por qué cree que pueden robar? ¿Por qué? ¿Por qué? Oficial. En el juez cívico. ¿Sabes? No puedo ir al juez cívico porque traigo a mi sobrina. Traigo a mi sobrina. Serme como un video. Traigo a mi sobrina. Bueno. Entonces esperamos a que venga otra persona adulta para que se vaya. ¿Otra persona adulta? No. Que venga otra persona adulta que se lleve a mi sobrina. ¿Perdón? Llámele. ¿Perdón? Déjeme hablar con la oficial, señor. Déjeme hablar con la oficial. Simplemente yo vine a pedirle de la manera más atenta. Pero dejaba con usted en la llanta. Y el único que se está buscando problemas es usted. Déjeme hablar con la oficial. Oficial. Me sigue grabando. Permítame hablarle a una persona adulta para que venga por mi sobrina. ¿Sí? Ok. ¿Cuál es su nombre, señor? Bueno. Pues voy a colgar para... Aquí está la evidencia. Voy a colgar. Aquí está la señora con estos obstáculos. Aquí. Que no permite estacionarnos. Y pues... ¿A qué juzgado vamos a ir? A OB3. OB3. Vamos a ir a OB3. Y aquí. Aquí están los obstáculos. Y pues ahorita vamos a pasar al juzgado. Sí. Con nada más voy a hablar a alguien. A un... Un... Un familiar para que venga con mi sobrina. Gracias. Nos conectamos. Un familiar para que venga con mi sobrina. Un familiar para que venga con mi sobrina.